Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién toma tu mano Ni tú donde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo bien la luna y un concierto en Rosarito Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que pierde el lobo, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién toma tu mano, ni tú donde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos, repitamos lo de la primera cita Pasando el tiempo analizando la relación, no sé quién toma tu mano, ni tú donde다고 abordamos lo de la scamera